qué tal bienvenidos al canal hoy en un nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo que es plagas en palto un cultivo muy importante por mi zona y debido a todo el mundo creo yo pues de nombre científico per se americana algunos factores importantes antes de explicar las plagas tenemos conocer siempre el riego y la cuestión de sanidad tenemos lo más común que se usa acá es riego por goteo que infringe un mayor gasto de agua ya que esto es puntual y no cubre todo el área radicular y los problemas que tenemos en este tipo de riego es que a veces se obstruyen los goteros no se tapan y a veces en los casos también se llegan a romper y pues eso al romperse se forman encharcamientos de agua y también es un gran problema para atraer a veces prodiplosis que es una plaga hidrofílica y puede llegar por eso también tenemos riego por micro aspersión que también infringe un menor gasto de agua a diferencia del goteo pero también tenemos riesgos que es las enfermedades radiculares en zona de la raíz ahora pasemos a las plagas comenzaremos con el ácaro marrón de nombre científico el oligonichus punicae cabe recalcar que éste no no es un insecto no está considerado como un insecto pero también es una plaga que atacan al palto como digo acá es un ácaro de color rojo oscuro es una forma de reconocerlo pues tiene seis seis pares de seis patas en su primer estadio por eso se dice que es hexápoda pero luego ya pues conforme va creciendo ya llega a tener hasta ocho patas como un anado como un arácnido por lo menos es cosmopolita y polífaga es decir que se diventa diversos de diversos cultivos es tiene varios hospederos y le encontramos en el as de las hojas es decir en la parte superior sus huevos tienen un pelo dorsal blanco que esto le sirve para poder adherirse a las hojas y pues que el viento no las vuele y no se caigan entre otras cosas también debemos recalcar que tiene mayor población en etapas de calor ahora estos se mueven por dos tipos por dispersión y por foresis por dispersión el paracaidista debido a que coge un lado con una hoja la forma en una especie de paracaídas por decirlo así y pues con acción del viento eso los va a trasladar de una planta hacia otra planta no también se mueven por foresis que es cuando se mueren mueven por un agente externo a ellos es decir por las maquinarias que entran a la zona de cultivo por el mismo hombre que los mueve en su cuerpo pues si se pega el cuerpo y se mueven para animales etcétera pero cuáles son los daños que esta plaga realiza principalmente el bronceado de ojos como vemos acá en la parte de acá el color característico de las hojas bronceadas no por enlas por el embés y estos a esto afecta una tasa la tasa de transpiración y esto al pronunciar las hojas también afecta la parte fotosintética cabe recalcar y a esta plaga le favorece el polvo las altas temperaturas y las plantas estresadas estresivo entre otras cosas y también esto lo malo que tiene esta plaga es que genera rápida resistencia a platicidas necesito aplicas y aplicas y aplicas lo estás volviendo más y más y más y más fuerte por eso normalmente se recomienda hacer dos tres aplicaciones a lo mucho y luego cambiar de tipo de control ahora las formas de control principalmente el control biológico aquí tenemos el fitosilidae un ácaro predator y como reconocemos a este ácaro pues porque este ácaro tiene un mayor movimiento se mueve con mayor velocidad que la el ácaro fitofago ya que el ácaro fitofago no tiene necesidad de moverse porque ahí nada más ya tiene su alimento en cambio ésta va a estar buscando el ácaro para pues devorarse es una forma de reconocer diferenciar entre la cara un ácaro benéfico por decirlo así que es un predator de un ácaro pues polífago que daña nuestros cultivos también tenemos este este toros sp son unos pequeños predatores negros brillantes y también tenemos la olígana también tenemos otra plaga el chinche verde del palto el das vertus minensis de nombre científico este es de orden de mitra de familia miridae los adultos y las ninfas se alimentan de las flores de botones florales y además también de brotes eso debemos conocer y algo recalcar acá es que predominan en la etapa de floración es donde mayor ataque causa a nuestro cultivo también debemos conocer que en los últimos estadios ninfales y adultos tiene una gran movilidad por ende van a tener un mayor ataque un mayor daño y lo malo acá es que carecen de enemigos naturales también sus huevos son traslúcidos y son de forma alargada como vemos acá en la imagen y pues sus huevos son colocados endofíticamente es decir en la parte interior de las estructuras en botones florales en yemas vegetativas entre otros los daños que esta plaga realiza es que afectan a botones florales afectan el cuajado de frutos con ella está madurando y pican perforan sobre todo los brotes acá tenemos una imagen de los daños que realiza miren las hojas como las deja y los brotes pican los brotes y el daño en los frutos que generan esa sustancia blanca que es el daño por frutos con exudación como vemos ahí el daño que causan este territorio plan bueno pasemos a otra plaga las querezas del palto las famosas querezas acá tenemos tres características tres especies características de querezas la imiberlesia sp la chisomalpus y la fiorina fiorina estas tres querezas atacan severamente al palto cualquiera de los tres atacan también cuando están en la etapa de plantones recién plantados en el campo no causan fumagina diversas a diferencia de otros insectos como son los los áfidos en el caso de los pulgones que causan fumagina y eso es como una sustancia negra en la parte de las de la hoja y le quita actividad fotosintética y todo eso pero si causan caída de las hojas causan grave caída de las hojas necrosan los tallos y las ramillas eso es terrible acá unas imágenes de algunos daños y también por cada una de las plagas son fiorina fiorinae lo que hacen miren la imiberlesia latania y las finaspias piridrae entre otros los daños los daños que realizan es que provocan el secamiento de las hojas y una terrible defolación o sea que se caigan las hojas también un daño cosmético por manchas y un amarillamiento de hojas como vemos acá miren las hojas están aprovechando que se caigan la defolación y lo que quiere llegar el daño cosmético en el fruto miren acá estas manchas que si bien es cierto no 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 afectan por dentro pero si esto es un terrible problema a la hora de la exportación porque vas a exportar a otro país y ese país ya no te va a aceptar mira tu palto está manchado no sabes que hay nada más y pues se corta es el problema en exportación que en muchos países o al menos en perú tenemos no ahora otra plaga muy importante también un palto en el caso del bicho del sexto ya les voy a explicar por qué le dicen el bicho del sexto hoy que ticos kirby es de orden lepidoptera familia piscina 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 y algo así ya la hembra siempre está en forma de larva y esos cabe recalcar o sea desde que nace hasta que muere sigue como larvas y empupa pero luego de empupar o sea sigue como larva ella va a morir como la a diferencia del macho que si cambia no es alado y todo eso es una larva neoténica debido a que no posee un aparato vocal atrofiado posee un aparato vocal atrofiado y son fecultados por el macho dentro del sexto ah me olvidé decirles que se dice el bicho del sexto porque bueno como verán acá está en su sexto que ellos mismos generan por saliva y que se revuelta en tierra hojas entre otras cosas y con ese sexto se mantiene al menos la hembra nunca va a salir de ese sexto por eso es que el macho no sé lo que tiene que hacer el macho para entrar como sea y poder fecundarla y porque no la hembra no va a salir para la fundación ahí como sea el macho tiene que fundar nunca sale y algo muy terrible que llega a poner 3.500 a 6.000 huevos eso es fatal y su incubación 15 y 20 días 15 días en verano y 20 días en invierno no en verano siempre se acelera más lo que es la periodo de incubación es más rápido y miren pero lo malo es que el macho dura de dos a tres días nada más y murió efímero cambio la hembra puede durar hasta 30 días puede durar 30 días pero la hembra pone sus huevos y ahí nada más quedó se muere los daños que estas plagas realizan es que raspan el follaje miran como son las imágenes raspan el follaje mire como uno secan todos causan una fuerte devolación de defolación debido a eso también atacan a brotes ramas y también frutos aquí está más grande la imagen miren las hojas como las deja terrible defolación huecos todo miren ya está defoliada la planta y ahí está y justo acá miren podemos encontrar esta plaga está en su en su cesta y miren el daño que hace raspando también el fruto y bueno eso fue todo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo no olviden de suscribirse darle like y nada hasta un próximo vídeo muchas gracias un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.